Comienza una nueva semana en el búnker del Deportivo Táchira, la cancha alterna, este hermoso escenario. Conversamos con los protagonistas, en qué momento andan, qué se está haciendo y qué se proyecta para esta semana del 13 al 19 de julio. Nos lo cuenta el profesor Juan Domingo Tolizano. Bueno, nosotros habíamos comenzado trabajando con una posible fecha de inicio. Hoy tenemos una modificación en cuanto a la planificación. Por no tener, digamos, la fecha del arranque definida como tal. Pero eso no quiere decir que vamos a bajar nuestra intensidad de trabajo. Vamos a tratar de sostener al grupo. Vamos a aplicar todo lo que teníamos planificado. Y bueno, evidentemente bajaremos y disminuiremos el volumen de lo que son las jornadas de entrenamiento para tratar de que el equipo pueda mantenerse en el estado físico que ha ido alcanzando y seguir introduciendo lo que significa el aspecto táctico y el aspecto técnico en cada jornada de trabajo. Importante, por supuesto, en el momento que estamos viviendo, conversar con el jefe del cuerpo médico, el doctor Edgar Silva, para que nos cuente cómo están y qué está por hacerse. Bueno, para el día de hoy nos encontramos con nuestro equipo con un buen estado de salud. Nuestros muchachos están acatando las normas del COVID-19, lo que es las normas. Y tenemos preestablecido esta semana realizar una prueba molecular, que es la PCR, la única que nos hace falta para completar el ciclo. Hay muy buen ambiente entre los jugadores, todos enfocados en su objetivo. Recordando, por supuesto, que la fanaticada sigue sus pasos a través de DBO Táchira TV y las redes sociales del Carrusel Aurinegro. José Manuel Velázquez nos comenta al respecto. Sí, bueno, estas dos semanas han sido un trabajo bastante físico, bastante bueno, esperando que nos sirva, queremos llegar de la mejor manera al torneo, pero bueno, también con la incertidumbre de saber qué va a pasar. Como te digo, estamos a la expectativa y, bueno, dependiendo de lo que pase, tenemos que estar preparados. Bueno, agradecido siempre la gente muy pendiente de las redes sociales del equipo, pendiente de nuestro entrenamiento, porque obviamente ellos quieren ver que al Deportivo Táchira jugando, ya quieren ver los partidos, ya quieren ver a su equipo en cancha. Nosotros obviamente también queremos ya estar jugando, sabiendo que lo principal y lo primordial siempre va a ser la salud. Pero en medio de todo lo que sucede, hay que estar pendiente también de la parte psicológica del deportista. Por eso conversamos con el psicólogo del equipo, el doctor Armando Carrillo. El equipo psicológicamente está con una muy buena motivación. Sin embargo, esta semana vamos a manejar la variable psicológica ansiedad y motivación, ambas en busca del campeonato que próximamente se viene. Definitivamente un césped, un terreno en excelentes condiciones. Aquí trabaja el equipo Deportivo Táchira. Su trabajo físico, su trabajo táctico se combina en estas instalaciones. El preparador físico, Luis Quintero, nos cuenta en qué momento andan y qué está proyectado para esta semana. Esta semana cumplimos tres semanas de trabajo. Tuvimos dos semanas completas en las que se trabajaron todos los dobles turnos. La primera semana fue más de adecuación, en la que se realizó un solo turno. Esta sería como la cuarta semana de trabajo. Y bueno, volvemos al turno. Volvemos a un turno esperando la fecha de la federación y de la liga para el inicio del torneo. Entonces vamos a empezar a regular un poco las cargas para dejar un poco de lado los dobles turnos, empezar a trabajar un turno y así ir llevando un poquito más de tiempo para lo que es el torneo que todavía no tiene fecha. Trabajo, trabajo y más trabajo. Como lo decía el preparador físico, Luis Quintero, van a reducir un poco pensando en que aún no hay una fecha definitiva para el inicio de las acciones oficiales. Sobre ese tema y por supuesto, con su saludo para la fanaticada, conversamos con el portero José Contreras. Bueno, primeramente un saludo a todas las personas que están viendo y escuchando esta entrevista. No, la verdad, muy bien. Contento por ya volver a hacer lo que nos gusta, lo que nosotros amamos, lo que soñamos de niño, que es jugar fútbol, que es vivir dentro de una cancha metidos. Y bueno, llegando ya al punto más alto de lo que es la pretemporada, ya llevamos tres semanas de pretemporada, hoy empezamos la cuarta semana y creo que es súper importante seguir trabajando de la misma forma, esperando una fecha de inicio del torneo y bueno, ya ansiosos por volver a jugar. A las fanaticadas que estén tranquilos, que el fútbol pronto va a volver. Capaz el inicio del torneo sea puerta cerrada, pero bueno, sé que desde sus casas están ansiosos por que vuelva el fútbol y bueno, nosotros muy pendientes también de lo que puedan sentir los fanáticos fuera del estadio. Desde una remozada cancha alterna, búnker del equipo deportivo Táchira en San Cristóbal, Carlos Luis Chacón para TVO Táchira TV.